¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Impacto MMA. En este video vamos a comenzar hablando de la reciente imagen filtrada en donde se veía una posible pelea entre Nate Diaz en contra de Hansap Chimaev como pelea co-estelar de UFC 276. También vamos a estar viendo el reto lanzado por parte de Chito Vera a Dominic Cruz. Además, Hansap Chimaev decidió responder a todas las críticas dadas por parte de Jorge Masvidal además de retar a través de Twitter a Kamaru Usman e Israel Adesanya. Pero importante, antes de comenzar con el video no olvides suscribirte al canal y activar la campana si quieres estar pendiente de todo el nuevo material que estaré subiendo aquí. Sin más que decir, ¡comenzamos! La última vez que Hansap Chimaev vio acción dentro del octágono fue cuando en UFC 273 enfrentó al ex contendiente al campeonato de las 170 libras Gilbert Burns. Luego de sostener para muchos una de las mejores peleas de este año y candidata a pelea del año Hansap Chimaev parecía que podría estar un largo tiempo fuera de UFC preparándose mucho más para los futuros retos, ya que luego de derrotar a Burns subió a la posición número 3 del ranking de las 170 libras. Luego de esto, por encima de Hansap Chimaev solo quedarían rivales como Leon Edwards, Colby Covington y el actual campeón del peso, Welter Kamaru Usman. Por lo que para muchos fanáticos de las artes marciales mixtas Hansap Chimaev aún no estaría preparado en cuanto a lo que se vio en UFC 273 para enfrentar ya sea a Colby Covington, quien estaría libre en este momento, ya que UFC debería estar trabajando en este momento para que suceda Leon Edwards en contra de Kamaru Usman por el campeonato indiscutido del peso Welter. Si bien parece que Colby Covington no quiere una pelea con Hansap Chimaev luego de varias provocaciones por parte del Secheno, tanto en entrevistas como a través de las redes sociales, además de que el mismo presidente de UFC, Dana White, comentó que esa era la pelea por hacer, parece que UFC sigue avanzando y Hansap Chimaev parece regresar más pronto de lo que muchos creeríamos, ya que recientemente se filtró una imagen en una de las oficinas de UFC. Esto luego de que Dana White fuera entrevistado en un podcast que fue grabado en una de sus oficinas. En esta imagen se ve la cartelera de UFC 276 y lo que UFC tendría planeado para lo que suceda en esa cartelera. Como pelea estelar para el próximo 2 de julio tendríamos la pelea de Israel Adesanya defendiendo su campeonato de peso medio en contra de Jared Kanonier. Y aquí es donde viene la sorpresa. En la pelea Co-estelar estaría apareciendo el nombre de Hansap Chimaev vs Nate Diaz. Evidentemente esto sería una sorpresa para los fanáticos, teniendo en cuenta que ya Nate en su momento comentó que no le interesaría un combate en contra de Chimaev, pero parece que Nate está pronto de salir de UFC y parece que esta pelea como última dentro de la compañía sí le puede llamar la atención al final del día, luego de que el mismo Nate Diaz rechazara a través de las redes sociales y públicamente una pelea de trilogía en contra de Conor McGregor. De igual forma, esta es solo una imagen filtrada a través de las redes sociales de lo que UFC estaría planeando por el momento. Nada es oficial, pero existen otras peleas interesantes que ya son oficiales para esa fecha. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de esta pelea entre Hansap Chimaev y Nate Diaz? ¿Te gustaría verla? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Luego de la gran victoria y desempeño que tuvo Marlon Chitovera en su última pelea en contra de Rod Font, parece no tener problemas ahora para seguir avanzando en las 135 libras con el hecho de encontrar nuevos rivales. Es sabido ya que en algún punto de su carrera fue muy complicado para Chito encontrar rivales de alto nivel que le permitieran seguir avanzando en el ranking del peso gallo. Ahora, estando posicionado como el número 5 del mundo, está claro que Chito tendrá más oportunidades o retos por parte de otros peleadores. Incluso con el mismo ex campeón de la categoría Pearl Young, asegurando que algún día compartirán el octágono. Luego de su victoria, Chitovera lanzó un reto directo de remancha a José Aldo, que se encuentra por encima de él en el ranking. Pelea que parece bastante complicada que pueda suceder. Chito parece tener un nombre en mente y le dará la oportunidad de enfrentarlo ahora que está por encima de él, ya que en su momento él rechazó una pelea en su contra. Estamos hablando de otro ex campeón. En este caso es Dominic Cruz, y esto escribía Chito a través de su cuenta oficial de Twitter. Dominic Cruz en este momento se encuentra en el número 8. Ahora, Chito con el ranking actualizado está en el número 5, solo por debajo de Corey St. Hagen, José Aldo, T. Edilasho, Perth Young y Algemin Sterling. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de este reto lanzado por Marlon Chitovera a Dominic Cruz? ¿Te gustaría ver esta pelea? Deja tu opinión en la sección de los comentarios. Seguimos hablando de Hansap Chimaev, y es que luego de recibir críticas por parte de Jorge Masvidal, Hansap decidió responder a todo lo que dijo Masvidal recientemente. Recordemos que luego de su victoria en contra de Gilbert Burns en UFC 273, los medios le preguntaron a Masvidal si en este momento estaría interesado en una pelea en contra de Hansap, teniendo en cuenta que ahora está por encima de él. Chimaev está rankeado como el número 3 y Jorge Masvidal como el número 8, a lo que Masvidal dijo dos cosas. Uno, que no le impresionó para nada el desempeño de Hansap Chimaev esa noche, y dos, que Hansap aún no ha derrotado a nadie de nombre dentro de la UFC, por lo que un combate en su contra en este momento no estaría pasando por su mente. Chimaev respondió recientemente con el siguiente mensaje. Vi a Jorge Masvidal, aún diciendo que yo no he peleado con nadie, comentó Chimaev. ¿Contra quién ha peleado él? Como vemos, Chimaev respondió de una manera contundente a las críticas por parte de Jorge Masvidal. Otra cosa que sorprende es que el día de hoy, a través de su cuenta oficial de Twitter, Hansap también dejaba el siguiente mensaje, no solo al campeón de las 170 libras, sino también al campeón de las 185 libras, Israel Adesanya. Con ambos peleadores, Chimaev ha estado provocándose a través de las redes sociales. Esto escribía Chimaev. ¿Quién quiere pelear? Arroba Kamaru Usman, arroba Israel Adesanya. Lo que queda más claro de todo esto es que parece que Hansap Chimaev quiere regresar pronto a UFC. Parece que no salió tan mal de su pelea en contra de Gilbert Burns, ya que ha publicado imágenes a través de sus redes sociales, ya regresando a los entrenamientos. No solo él, Burns también ha publicado videos de entrenamiento posterior a su pelea en contra de Hansap Chimaev. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de la respuesta por parte de Hansap Chimaev a Jorge Masvidal? Además del tuit dejado a Kamaru Usman e Israel Adesanya. Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video, ayuda muchísimo al canal. Sin más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente. ¿Qué no te dije que suscribiera? ¿No te dije que le diera like? Te voy a encontrar, maldita sea. Dale suscripción. Right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado. ¡Gracias por ver el video!